Estuvimos festejando con los abuelos y abuelas que residen en el lugar y con la comunidad en general que se acercaron a compartir los agasajos que se realizaron ayer durante la tarde. ¿Qué organizaron? Había eventos culturales, se acercaron muchos artistas, algunos apellidos de los abuelos y abuelas porque eran artistas con los que ellos habían bailado durante años atrás, así que se acercaron con mucha alegría a compartir. También hubo participación del grupo de Boy Scouts, que se acercaron a acompañar para la decoración, para servir el chocolate. El personal realizó una torta que pudimos compartir con todos, se acercaron a autoridades municipales del Consejo Deliberante y también brindaron shows los abuelos, mostraron sus obras de teatro que hacen en su taller de teatro, también el taller de novidentes, hizo una muestra del producido de sus talleres a través de cantos y canciones, así que estuvieron compartiendo con toda la comunidad que se acercó a acompañar. Han crecido mucho en cuanto a actividades, como que están más contenidos en este sentido, ¿no? Sí, se han incorporado distintas actividades desde la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes, ya sea a través de talleres de deportes o culturales, así que en ese sentido se ha fortalecido y eso ha generado también que estos talleres se acerquen de más vecinos y vecinas que tienen interés en realizarlos, entonces de alguna manera se produce una integración entre el dispositivo y la comunidad que tiene muy buen resultado, en efecto ayer hemos muchos acompañando el aniversario. ¿Cuántos habitantes tienen las viviendas? Las viviendas tienen 25 abuelos y abuelas viviendo, tienen 10 casitas que son independientes, en las cuales hay lugar para dos o para tres, de acuerdo al espacio, así que tenemos esa capacidad. ¿Pero comparten un espacio en común que es para el almuerzo, la cena? Así es, tienen en el Zoom principal el espacio en el que tienen la posibilidad de compartir, es optativo, en el que se desarrollan ayer las actividades. ¡Gracias!